Hola aquí mochitas, bienvenidas al canal. Bueno, les traigo un videito de unas compritas de la marca Revolucion, Revolucion. Aquí abajito en la cajita de información les estaré dejando el link de la tienda para que vayan a chequear si les gustan los productos. Yo aún no los he utilizado, yo lo compré hace un mes y pues me tardé en hacer este video. Así que, bueno, la cosa que lo estoy haciendo para que ustedes vean, en los live lo quería hacer, pero en los videos en vivo, pero la cosa es que ahí no se mira muy bien los productos o como son bien nítidos, bueno, no se mira así. Así que, aquí les voy a enseñar cómo se mira y pues cómo son, más o menos para algunas meterles el dedo y probarlo así para que ustedes vean. Y bueno, pues espero que les guste este video. Si eres nueva, te invito aquí abajito a suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video. Y también, este, no te olvides de activar tus notificaciones. Y también tienes mi página de Facebook que hago en vivos de maquillaje. Y bueno, pues ya terminé de hacerme propaganda, así que voy a, este, voy a enseñarles las cosas. Y bueno, pues aquí está todo lo que viene. Bueno, aquí, sombras, labiales, primer, iluminadores, aquí le tienen que quitar, esto. Luego, la cajita es súper bonita, miren. Y ahí vienen todos los productos. Y ahora es la peluca. Y bueno, voy a ir enseñándoles poco a poco. Esta parte de la caja tiene súper, así como que está, se siente las cositas, lo que está ahí dibujado. Cuando tú lo tocas, se siente. Y la caja no da ganas ni de tirar lo que mochitas. Voy a empezar a enseñarles. Pero bueno, esta de aquí es la... Bueno, esto de aquí es... Son iluminadores y estos rubores. Miren qué bonito la cajita. Miren. Súper bonito, la verdad. Apenas le tocas y ya pinta, como puedes ver. Estos de ahí están muy bonitos. Los iluminadores están súper bonitos. No, no le voy a toquetear mucho los rubores porque quiero sacar foto. Todavía no los he sacado. Poco a poco en los live les iré enseñando qué tal pigmenta, qué tal funcionan los productos. Aquí solamente quería enseñarles cómo vienen y qué tal se ven y así. Ya ven que en los videos de envío no se notan muy bien las cosas. Y bueno. Por lo que veo, estos de aquí son en crema. Y este amarillo está súper bonito. Este de aquí también me gustó. Ahí poco a poco ya lo voy a ir probando con ustedes en los en vivos. Para ver qué tal funcionan, qué tal son. Pero la paleta está bien perrona, la verdad. Está súper bonita. También vienen unas brochitas. Miren. Miren estas brochitas, qué bonitas. Están chiquititas porque miren mi dedo aquí. Este dedo. Son chiquitas. Esta de aquí es tamaño de este dedo. Es como para llevarlas de viaje y pues tenerlas guardaditas ahí para cualquier emergencia. Tiene esto de cejas, uno para hacer la cuenca marcada, para la base y para el rubor o polvo puede ser este. Está bonito el modelito. Súper suavecitas, no sé si pueden ver ahí. Son súper suavecitas. Sus pelitos bien bonitos. Lo bueno es que son en estos colores súper llamativos. Es para las cejas. A ver, qué dice aquí. Ah, es para las cejas. Ya este lado tiene iluminadores y aquí algo en crema. Estos productos son de, pues no sé, no sé de qué país será. Yo creo que son europeos. Es marca europea y pues están súper bonitos. Y ya, bueno, aquí está la parte de donde es para las cejas. Oscuro, maroncito. Creo que no hay un clarito como a mí me gusta, pero bueno, se hace algo. Ya no me pintaría al delante. Pero está bien bonito. Aquí está el iluminador. No lo quiero raspar mucho porque quiero tomarle fotos, pero está aquí en crema. Esto de aquí, la verdad, pues son en crema. Sí, son como en crema. Ya le, este de aquí le, este de aquí, esto con las uñas largas no se puede hacer. Es así más o menos, un amarillito bonito. Está súper bonito. Y bueno, ya poco a poco yo les iré, como les dije, como les repito, les iré mostrando en los videos en vivos que hago. Así para que ustedes lo miren tal cual, como pigmentan las cosas o como se ven. Ok. Y bueno, aquí también en los videos de YouTube también les voy a estar enseñando, pues, haciendo videos de maquillaje con estas paletas. Para que ustedes puedan ver cómo funcionan, cómo son los productos. Bueno, hasta ahorita están muy bonitas las paletas. Están súper, súper, súper perronas. Pero vamos a ver qué tal son. Bueno, ya los estoy sacando. Bueno, ahí la parte de aquí, la otra cajita. La cajita son de labiales gloss. Está bien bonito. Los labiales están bien grandotes. Ok. Todo esto de aquí, todo esto viene en esa caja. Están súper, súper, súper bonitos, la verdad. Pigmentan a morir estos gloss. Parecieran mate. Bueno, pero no secan. Pero sí pareciera un labial mate fuerte. Miren. Está... Son estos colores de aquí. Sí, tienes unos labios súper carnosos y bonitos. O sea, de quedarte súper bonito estos labiales gloss. Están bien bonitos. Poco a poco lo iré probando en mis labios. Pero bueno, como ya estoy con este labial, así que no me voy a pintar. Lo siguiente es esto de aquí, que es agua... Esto de aquí. La verdad es que hay productos que no sé para qué se utiliza, sinceramente. Pero poco a poco lo voy a descubrir. Bueno, este de aquí es algo de la base. Primer para la base. Es esto. Pro Primer. Bueno, es así. ¿Dónde está? Aquí. Negrito. Y está grandecito. Más o menos así. Toda la mano. Y... Ay, huele rico. Ahí me eché un poquito en la mano. Huele como a... Este... Así... A un jabón rico. Así cuando sales de... A fresco. Huele a fresco. Ustedes saben que yo no utilizo mucho estos spray y primer. Eso después de... O sea, después que te haces el maquillaje te echas. No estoy acostumbrada a usar mucho. Pero voy a probarlo. Ya que el de MAC no me gustó mucho, voy a probar qué tal este. A ver si es mejor. Tal vez. Vamos a ver. Bueno, lo otro es un... Ultra... Esto de aquí. Es un... Ultra... Ultra... Esperenme, no le do. Te va a la revés. Ultra Strobek. La verdad es que no sé. No me critiquen, eh. No me critiquen. Si no sé. Es que también recién he comprado esta marca y trae cosas que pues yo ni idea también. No he usado nunca. Esto es... La verdad es que no sé qué es. Si alguien luego me lo pone en los comentarios, se lo agradecería. La cosa es que huele en rico. Algo de crema. Yo creo que es para los poros. Estrobe. ¿Qué es estrobe? No, la verdad es que no están inscritos cosas que normalmente vienen en la... Que te da como un efecto de iluminado o algo así. No sé, muy bien. Bueno, esto de aquí no sé qué sea. La verdad, este... Tengo que traducirlo. Con el traductor que está en inglés. Si alguna me sopla aquí que sepa inglés, pues les agradecería mucho porque... Pues ni idea, la verdad. Bueno, no sé qué es, pero... Si les puedo decir que huele riquísimo. Así que vamos a usar cosas nuevas. Los próximos... El próximo video de aquí de YouTube les voy a hacer un videito utilizando cosas... Pues... Nuevas, ¿no? Con estos productos. La verdad es que no sé qué tal serán. Solo esto le estoy haciendo para... Ay, no han visto la caja de los labiales, chicas. Me muero. Este sí no huele a nada. Es un primer para sombras. Y esta... Vamos a utilizarlo a ver qué día. Es uno color, este, más o menos carne. Es el que se utiliza para... Para después del maquillaje. Para que te lo... Para que te dure todo el día el maquillaje. Este de ahí. Uy, bebé. Es así. Blanquito y... Sí, está muy bonito. Y está grande. Este despertó, amigo. Es esta paleta de sombras. Tiene colores marroncitos. Y esto, la verdad es que son puro brillo solamente. Son sombras atinadas. Todas son sombras atinadas. Y están bonitas. Luego sí vienen unas paletas que son con sombras atinadas y sombras mate. Esta de aquí me encantó, la verdad. Los colores están bien bonitos. Miren. Esta de aquí está súper bonita. Tiene colores mate y colores marrones entre briocitos. Y como este de aquí está bonito. Está anaranjado. Está bien perrona esta paleta. Y trae su brochita. Pero estas brochitas las antiguas. Esta es la paleta que más me gustó de todas. Esquimuchitas. Miren los colores. Están muy bonitos. Este morado está bonito. Este de aquí también. Este de aquí y este. Y este la verdad están súper bonitos. Y parece bien pigmentados. Ya pronto estaré haciendo maquillajes con estos productos. Pero quería mostrarles primerito cómo eran y así. Una charla intensa de maquillaje. Está muy bonita la paleta. Ahora vamos a meterle el dedo a este. Uy. Miren. Y eso que apenas nomás le toqué. Porque no quiero este. Vean. No quiero. No quiero meterle mucho el dedo. Porque voy a tomarle foto. Está muy bonita. Bueno aquí muchachitas. ¿Qué les puedo decir? Los productos están súper bonitos. Ustedes lo han visto. Las sombras parecen súper pigmentadas. Pero la cosa ahora es probarlas. Yo en los siguientes videos estaré haciendo maquillajes con esas paletas. Y en los siguientes videos en vivo también estaré haciendo maquillajes con esos. Voy a estar probando el fijador. Y fijador la verdad es que lo tengo ganas. Y esa cosa. La agüita antes de la base. También le tengo antojo. Así que bueno. Lo siguiente que compré es una caja de labiales. Súper bonita. Abajito en la cajita de información. Ahí está el link de las pestañas, brochas y bueno. De esta caja de paletas. De paletas y de labiales. Miren esta caja. Estos son los labiales que vienen. Estos. Bueno. Todos estos. Y la cajita es lo que más está linda chicas. La cajita. No se mira muy bien por el bendito aro. Pero bueno. Ahí más o menos lo aprecian. La cajita es así como si fuera un cajoncito. Y arriba tiene así todo dibujado como está ahí. Viene primero esto. Y luego esto viene primero encima. Es igual que la otra caja que lo saqué. Así. Se lo saca. Miren, miren que hermosa, hermosa está la caja. La verdad es que nunca la tiraré porque la voy a guardar por ahí bien guardadito y bonito. En esta parte de aquí que Mochitas tiene como un imán. Así. O sea, lo tiene aquí en medio creo. O por aquí. Bueno, tiene por todo este lado. Así que está súper bonita. Y luego la abres. Y tarán. Están los labiales. Los labiales están súper lindos. Y la cosa es que esto es lo bueno. La cosa es que esto de aquí es lo más bonito que Mochitas porque es como un cajoncito. Miren. Y ahí trae los labiales. Se me va a caer. Tengo que tener fuerza. Ya. Y aquí trae los labiales. Vean. Aquí estos son los labiales más fuertecitos. Son mate. Y por aquí tiene unos que son satinados. Creo que el rojo. Este de aquí creo que es satinado. Si no me equivoco sí. Porque hay unos satinados. Así con brillo. Y estos de aquí. Aquí vienen. Y lo mejor de eso es que los labiales vienen con su este... ¿Cómo se llama? Con su... Con su delineador de labios. Y ustedes díganme. No está hermosa esta cajita. Así. Es como unos cajoncitos. Y de ahí los cierras así. Ahora les voy a enseñar. La verdad es que la cajita me enamoró mucho porque se ve súper bonita. Está hermosa. Bueno. Los labiales son mate como les dije. Mate, mate, mate. Este... Este... Bueno. Esta cajita de aquí costó 25 dólares. Está barato para tantos labiales y con delineador de labios todavía. Yo creo que está a un precio súper cómodo. 25 dólares. Aparte que lo agarré en oferta. Bueno. Eso también cuenta. Porque antes estaba un poquito más caro. Bueno. Ahí está. Este de aquí es su labial. El labial... Este... El delineador. De este color. Todavía no lo he abierto. Como pueden ver. No he utilizado nada de estas cosas. Tiene el labial... Con su... Este... Con su delineador de labios. Listo. Ay. Díganme ustedes. Está súper bonito. Bueno. El labial este de aquí es... Color... El mismo ese que ven. Y bueno. Qué machitas. Ya lo puse todo en mi mano. Estos de aquí son con brillo. Estos de aquí. Y estos... Todos estos de aquí. Sí son mate. Como pueden ver. Los colores están súper bonitos. Este de aquí rojo me gustó bastante. Como para Navidad. Está muy bonito así con su brillo. Como ya les dije poco a poco iré probando qué tal serán los... Pues los productos de esa marca Revolution. Porque es mi primera vez utilizando eso. Comprando. Así que vamos a ver qué tal. Los labiales secan mate mate. Ese de ahí encima no sé cómo ir bien. Pero todavía falta. Pero estos de aquí ya secaron bien. Están súper súper bonitos. Aquí muchachitas. Espero les haya gustado este video de estos productos. Ya saben que aquí abajito les estaré dejando en la cajita de información. Los links de las tiendas. Si alguna quiere comprar. Disculpenme la bulla. Mi hijo ya se despertó. Así que bueno. Les mando muchos besos y muchas bendiciones. Gracias por ver este video. Y bueno. Pues ya me despido. Hasta un siguiente video. Chao.